Declamación, una bella manera de escuchar tu voz, de poetisa que me gusta sentir en todo mi corazón. Pues no hay nada mejor que sentir esa bella palabra de amor en tus labios que me llama tanto la atención. Declama, bella poetisa, así me haré ilusión de tenerte cerca conmigo, con pasión. Pues solo tu voz me hace sentirme cada vez más cerca de ti. Tal vez de tu voz me enamore, no lo sé, pero seguro que te amaré. Declama, bella poetisa, declama para mí, pues si no te escucho más tu voz, moriré. Como sopla el viento a la ventana, como yo el de hoy. Como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño, me ponen triste, al calor del fuego de mi hoguera. Te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a ti, que eres mi grisa entera, la brisa de primavera, la claridad. Así, Jesús, que sufre cuando me espera, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento a aquellas hojas, como yo el de hoy. Que torpe vuela por el cielo, que se corrió, se han quedado mudo esos nidos de golondrina. Te recuerdo hoy, a ti, que eres mi grisa entera, la brisa de primavera, la claridad. Así, Jesús, que sufre cuando me espera, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi palco. El reloj, el reloj, se escucha como siempre, en el colegio. Estos días grises del otoño, me ponen triste, al calor del fuego de mi hoguera. Te recuerdo hoy, te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad, a ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento a la ventana, no llueve, no llueve. Tu llegaste a mí, cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor, tesoro, trajiste a mí, tu juventud, cuando me voy. Entre candilejas, te adoré. Entre candilejas y a ti, la felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverás a acabar, no sé, muy bien. No volverás a acabar, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve. Tú llegaste a mí, cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor, tesoro, trajiste a mí, tu juventud, cuando me voy. Entre candilejas, te adoré. Entre candilejas, yo te amé. Si, la felicidad que diste a mí vivir, se fue. No volverás a acabar, no sé, muy bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escuchando el latido que lleva tu sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal Que tu vuelvas la cara Cuando tienes al lado que tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborota los pelos que tengo del aire Que me sienta fatal Cuando bien pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Debe importarte Debe importarte que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Cuando vayas conmigo no mires a nadie Fui apoyada en mi hombro Estoy escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Y cuando vayas conmigo, haces de importarte que tu mundo se... Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba. Esas palabras tuyas, maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo llore por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuanto te quise. Nadie, nadie comprenderá que nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno de nuestro amor. Nadie, nadie sabrá jamás cuanto te quise. Nadie, nadie, nadie comprenderá que nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si percibes el canto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado. Estar enamorado. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es, confundir la noche con los días. Estar enamorado es, caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es, vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es, ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es, contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es, divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es, olvidar la muerte de la tristeza. Estar enamorado es, estar enamorado es, estar enamorado es, escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es, respirar el aire más profundo. Estar enamorado es, confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes, tu cuerpo con tu alma. Estar enamorado es, que estás enamorado. Si recuerdas, los versos de tu infancia. Estar enamorado es, que estás enamorado. Si percibes, el yacto más callado. Si percibes, el roce de unas manos. Es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es, confundir la noche con los días. Estar enamorado es, caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es, vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es, ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es, contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es, utilizar la estrella más pequeña. Estar enamorado es, olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es, ver el mar con ángeles y rosas. Estar enamorado es, escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es, estar enamorado es, confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. No dejabas de mirar, estaba su hogar, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola. Y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, cayé en la trampa. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu vir de servidor. Amiga, hay que ver los ojos del amor, que vuelva quien lo toma. a mi lado no, pa' loco. a mi lado, pa' loco. Ahora terrible. Amiga, feliz, muy? Amiga, vengan con un murm Tapi, mi adolescencia del varí. Y me hacía correcta, euh... a mi lado, p Schweur. La vida ropa, ropa Fui bajando lentamente tu vestido Tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas de necesito Nada me va a suerte, mar Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Esta mente te solté desde mis brazos Y que estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que fuerza quien lo toma Caminaro, paloma Pobre, tonto, ingenuo y chanlatán Que fui, paloma, por querer ser la pilar Amiga, amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelva a ti y lo toma Dami, la ropa, paloma Pobre, tonto, ingenuo y chanlatán Que fui, paloma, por querer ser la pilar Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenas de mi vida Después de mi partir Y decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abierta Juntar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Y nada más amarte Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde tu voz Para llenarme de ti 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 Quiero en tus manos abiertas Juntar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Quiero ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Si no estás, mi corazón se apaga. Isabel, si te vas, tu Dios te salvará. No dejes que este amor muera así. Lloraré, llorarás sufriendo en soledad. Lloraré, llorarás sufriendo en soledad. y yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Sufriendo en soledad. Vuelve a mí y yo te haré feliz. Y yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y yo tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y sabes, si te vas, tu Dios te enfadará, no dejes que este amor fuera así. Lloraré, llorará, sufriendo en soledad, vuelve a mí y yo te haré feliz, y sabes. Lloraré, 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 lloraré. Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte lo que siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor Me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decirte al viento Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto No me queda más que dos o tres recuerdos Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decirte al viento No me queda más que dos o tres recuerdos solo en desamor Y no tener un hombre que decirte al viento Morir de amor, que no tener un hombre que decirte al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre que decirte al viento Morir de amor, que no tener un hombre que decirte al viento Morir de amor, que no tener un hombre que decirte al viento No digas nada, yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me pude lastimar Amada mía, tú serás Mi gran amor, mi niña vivada Mi gran amor, mi niña vivada Dame la vuelta y óyeme Amor, no sabes qué hora es Amor, no sabes qué hora es No por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla ¿Qué tal la culpa ha sido mía? Por no ver en tu mirada Por no ver en tu mirada Que la noche está muy fría Y en tu mirada 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 Amada mía, tú serás Mi gran amor, mi niña vivada La puerta y los tiempos, otro lugar. La puerta y los tiempos, otro lugar. Otro lugar.